Es una empanada, el escándalo de la nata Longobardi, Longobardi y la nata. Primero recordemos el momento del pase. Este pase, que ya no es más pase, porque se ortivó la nata de que le entregue tarde Longobardi y hizo un silencio larguísimo como señal de protesta. Así que vamos a ver eso y después vemos lo que contó ayer en lo de Juanita cuando explicó esta cuestión. La nata es puto. Hola George. Hola George. Hola Jorge. Uy, no está. ¿No está Jorge? Está, está, está. George. Está, pero hace silencio. Va a ser tres minutos de silencio. ¿Por qué? ¿Tres minutos? ¿Por qué si es la hora? Porque es lo que se pasaron, son 10.04. ¿Pero a qué hora había que entregar? Y con el informativo, no había que poner la música en ese momento. Ah, ah, ah. Chicos, se entrega en horario. La que se va a armar ahora. Uy, la que se va a armar. Jorge, los oyentes están... ¿Qué hay para decir? Los oyentes están desalmados. Hay otra grieta, Jorge. Están tristes, quebrados. Y él hace silencio nomás. Incómodo, ¿no? Está buenísimo esto. Sigan así, dice la gente. Y pensar que esto mide. Jorge, no te conmoves ni con la risa de Fede. Mirá. Habla, Jorge. Habla. Jorge. Lo dejamos a Jorge. Le mandamos un abrazo y que le escuchamos esta mañana. Saludos para todos. Chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Gracias por todo. Fue muy rico. El otro hizo silencio. Los otros tratando de arreglarla la empeoraban. La verdad que quedaba más ridículo que el otro. Silencio, ¿no? La última vez... Cállense todos y se acabó si no quiere hablar del conductor. Claro. La última vez fue por seis minutos. Se había excedido seis minutos y se dijo seis minutos callado. Fue tremendo. Pero es como falta de como muy malos compañeros. O sea, más allá de... Obviamente te entrega tarde. Bueno, qué sé yo. Son cuatro minutos. Son tres minutos. La pregunta es... La protesta, ¿la tenés que hacer al aire? La tenés que hacer pública de esa manera, la protesta, para quejarte en la emisora. Tal vez yo se quejó mucho en la intimidad y se cansó de quejarse. Yo, gerente, me dejás tres minutos al aire en silencio y te estoy llamando por teléfono. No, pero además termina perjudicando su propio espacio porque es su programa que está perdiendo. Y aparte la aguante porque digo, nosotros hagamos... ¿Cuántos somos capaces de estar sin hablar? No, 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 no. No, 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 no. Hagamos a ver una prueba. Pero el bache se tapa. A ver, ¿quién aguanta? A ver, un silencio. Ay, no, chicos, no. Ya. No aguanto. No, no se puede hacer nada. No aguanta ni medio segundo. No, no podemos. No, pero además, a ver, igual yo lo banco a la nata porque si vos venís de cuatro horas de programa, ¿por qué te pasa? O sea, se había pasado varias veces y hasta veinte minutos lleva a pasar. Sí, veinte minutos, es verdad. Después de cuatro horas de programa. Igual si les digo algo. El año pasado, cuando vi que estaba en este tema, googleé, ya se habían peleado por una pavada que era por los superhéroes. ¿En serio? Sí, ya se habían peleado y se habían peleado. O sea, fue una pelea... Chicos, ¿sabes qué es esto? ¿Qué? 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 Sí, Dani, desculó el tema. Buena, pero a pará. Esto es pree. Pero, Ambro, Dani, sacaron el pase directamente. O sea, no se detestan. Pero aparte, digamos, ganan pero por lejos las transmisiones de radio. Les va muy bien. Yo creo que son dos divos insoportables, básicamente. Dos divos insoportables que no bancan que otro les opaque el estrellato. Pero...